Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de programación con Python creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces damos inicio a este curso de programación básica con el lenguaje Python un lenguaje que ya tiene cierto tiempo en el mercado y que conocen varios programadores pero otros no, para ellos es totalmente nuevo lo que es Python y lo que es Django en este momento me dispongo a elaborar este curso que va a poner los fundamentos de cursos más avanzados que vamos a realizar y que bueno, no estaba en los proyectos iniciales de este primer semestre de programación pero debido a varias solicitudes que recibí de colegas muy consecuentes y suscriptores que abonan conscientemente y constantemente su cuota de suscripción en www.javiermartínez.net entonces a pesar de tener una agenda un poco apretada para este semestre como lo podemos ver acá en la página web aquí podemos ver en la parte de otros suscripciones primer semestre de 2015 y ubicamos aquí a Python los cursos contratados de enero a junio de 2015 y como puedes darte cuenta son varios los que están siendo creados simultáneamente en este momento estamos trabajando con Delphi XC2, XC4 y MySQL también con el Framework Foundation 3 ASP.NET MV5 con C Sharp.NET ASP.NET con C Sharp y PostgreSQL estamos terminando el curso de Android nivel básico y JSTL haciendo un proyecto para conectar con el API de eBay además vamos a comenzar con los fundamentos de Bootstrap en cuanto a los seminarios se refiere aquí te puedes dar cuenta que no está Python por ningún lado pero debido a los suscriptores que son los suscriptores actuales la cuota en realidad es de 147 pero ellos la tienen en 97 por los momentos hasta marzo de este año y bueno su solicitud me es más que suficiente para poder crear este nuevo curso que vamos a desarrollar curso de Python en primer lugar decir que Python es un lenguaje interpretado un lenguaje multiplataforma no es un lenguaje compilado como estamos acostumbrados a trabajar con el C Sharp, con el Delphi ok que en realidad es Object Pascal el lenguaje sino que estamos ante un lenguaje interpretado tal como en el pasado sucedía los de la vieja guardia recordarán CPM donde existía MBASIC y se trabajaba solamente con disquets el GWBASIC para las máquinas con MS-DOS o dicho comúnmente MS-DOS y más recientemente con el FOX PRO de donde se derivó el muy famoso en su momento compilador de aplicaciones Clipper en su versión es Autumn 86, Summer 87 y lo que es la versión 5 hasta ahí llegó la versión Clipper en los años 90 a comienzos de los 90 luego pasó Computer Associates a crear un proyecto para Windows que ya estaba en boga pero algunos llegaron incluso hasta programar con una librería hecha en C en lenguaje C, Microsoft C para DOS de nombre 5WIM de el español Linares si mal no recuerdo su apellido muy bien, entonces este lenguaje es un lenguaje interpretado vamos a ver acá como se maneja con la consola vamos a utilizar un editor de texto que ya viste que es el Aptana ok y vamos a ver los fundamentos para que mis colegas puedan tener su curso que han deseado y en los próximos cursos que planifiquemos vamos a darle un poco más de cabida a lo que es el avance de las aplicaciones con Python bien, entonces para descargarte la versión actual de Python te vas aquí a Downloads y te vienes a Windows y Download for Windows entonces aquí tienes a Python 3.4.2 yo por lo general siempre creo una carpetica en este caso creé a Python básico y aquí lo tengo de hecho lo tengo instalado pero este Python se instala de una manera muy sencilla pesa apenas unos 24 megas algo así 23 megas y tanto es una instalación de puro siguiente, siguiente, siguiente de hecho él te sugiere instalarse en el directorio o en la carpeta aquí lo tengo Python 3.4 ok aquí tengo Python 3.4 entonces allí está instalado aquí tengo las herramientas en Python básico luego vamos a necesitar también un editor como ya te dije vamos a utilizar Aptana pero la versión actual de Aptana lamentablemente la versión 3.6.1 cuando colocamos por ejemplo una instrucción print para imprimir un mensaje en el código en la parte del editor él reconoce el código como tal y lo ejecuta pero se ve un simbolito rojo al lado del print y dice que el comando no es reconocido entonces es muy incómodo trabajar con un editor que aunque le hayas actualizado todo todavía te siga llenando de circulitos rojos con una X cada una de las instrucciones que le estás colocando aunque funcionan en la consola el Aptana 3.6.1 no está todavía corregido es la conclusión a la que he llegado particularmente adaptado para la versión 3.4 de Python ¿si? entonces recuérdate que Aptana es un proyecto de software abierto de software libre y bueno tendríamos que esperar que la versión 3.6 pudiera corregirlo de todas maneras Cibernauta esa es mi experiencia personal si por casualidad estoy equivocado y logras encontrar cuál es la falla te agradezco que me la comuniques pero por los momentos creo que es problema con los plugins que Aptana el editor como tal les coloca una X reconoce incluso la sintaxis te la sugiere te sugiere el comando print incluso pero le coloca una X roja al ladito después que ha terminado de escribir muy bien entonces la solución a ello es irnos a la versión previa que es la versión 3.4 que es la que vamos a instalar a continuación pero antes veamos cómo funciona Python desde la línea de comandos aquí tenemos símbolo del sistema aquí cuando yo coloco el símbolo del sistema acá me debería salir automáticamente al yo colocarle Python ve que tengo ya el Python instalado pero si yo coloco Python me debería salir directamente sí acá te puedes dar cuenta de que aquí tengo instalado el Python 3.4 y tenemos Python 3.4 command line 32 bits eso es después que has instalado el Python pero aquí puedes ver la ruta aquí la ruta que hay es la ruta de users Javier sí es decir puede estar en cualquier directorio cualquier carpeta pero aquí estamos directamente en c python 34 python .exe es decir como que le hubiéramos hecho clic al iconito de Python y él nos sale esto que ves aquí el Python para 32 bits el tipo de máquina que tiene la versión que tiene la versión 3.4 ok y que type es help copyright credits or license para más información esto lo queremos colocar pero también aquí entonces vamos a dedicar lo que resta de este video a enseñarte como podemos ver ya después que tú hayas instalado en tu máquina el Python 3.4.2 vamos a que se ejecute directamente aquí en el símbolo del sistema entonces nos vamos aquí a la parte del panel de control nos vamos a sistema y seguridad y nos vamos a sistema aquí en la parte de configuración avanzada del sistema tenemos las variables de entorno recuérdate que como hacemos con el java cuando estamos trabajando con el java y queremos trabajar desde la línea de comandos desde la ventanita desde el símbolo del sistema si vamos a compilar en los cursos básicos ¿cierto? sin utilizar netbeam sin utilizar ningún editor tenemos que venir aquí y compilar de hecho aquí está compilado las variables de entorno java home class path ok pero también está la variable path que es la que controla la mayoría de los ejecutables y que les indica la ruta en donde están si le hacemos aquí editar vemos que después de tu instalación de python el te va a instalar node js ok y luego tú le colocas lo siguiente mira ven vamonos aquí abajo a python 3.4 y le hacemos un clic aquí nos copiamos simplemente esta dirección y nos regresamos a python básico lo colocamos aquí después de un punto y coma después de lo que tengas tú en tu variable path ok le colocas en el recuadro valor de variable un punto y coma y a continuación un control v sin espacios ni nada ok y luego le vas aceptar le damos aceptar nuevamente y aceptar entonces deberíamos si no funciona aquí directamente python ok si cerramos y vamos nuevamente al símbolo del sistema acá arriba accesorios símbolo del sistema y colocamos python entonces si va a entrar directamente desde la en el modo consola modo consola se llama esto entonces ve aquí estando ya en el modo consola podemos comenzar a escribir comandos podemos imprimir el famoso mensaje hola mundo y lo hacemos de la siguiente manera print es una función dos comillas cerramos el paréntesis de la función y dentro de las comillas dobles colocamos hola mundo le damos a enter y el regresa hola mundo estamos acá dentro del intérprete dentro del shell como tal de python ok y para salir simplemente la función exit función ok le damos enter y caemos nuevamente en el símbolo del sistema bueno queremos ahora que con las respectivas configuraciones nuestro aptana que tenemos aquí nuestro aptana estudio nos haga esto mismo nos devuelva este mismo resultado entonces vamos a dejarlo aquí abierto acá a la mano esto podemos cerrarlo y nos veremos en el video número 2 para entonces pasar a la configuración de la aptana estudio 3 versión 3.4.2 donde lo configuraremos para que nos funcione con python 3.4.2 coincidencialmente te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el video número 2 de esta serie hasta entonces